A partir de ahora de repasar alguna de la información que destacábamos en nuestros titulares y nos vamos a quedar con el centenario del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, acto que tuvo lugar este fin de semana. Este día sábado fue justamente que fue el gobernador Alfredo Cornejo quien estuvo presente en esta gala por el centenario, como decíamos, del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza y el mismo gobernador Alfredo Cornejo mostró su preocupación por regular la actividad y dijo y mostró números concretos como, por ejemplo, que por día un abogado y medio entra al sistema y que hasta el momento son 5.000 los juristas en actividad. El mes que viene en Mendoza se espera entregar la matrícula número 10.000 y a partir de ellos se genera cierta intervención que ve necesaria el gobernador Alfredo Cornejo para regular la cantidad de abogados que entran al sistema. Existen nueve universidades que ofrecen la carrera de Derecho y tres lo hacen en la modalidad a distancia. Destacó el mandatario provincial que estuvo acompañado de distintos referentes del Ejecutivo que se especializan en esta profesión que es la abogacía como por ejemplo Dalmiro Garay o también Marcelo de Agostino, el subsecretario de Justicia. Destacaron que hay que regular la actividad porque cada vez más abogados entran en un sistema en detrimento, se perjudican los recién recibidos porque trabajan por poco dinero para grandes estudios, se bastardea la profesión. Así lo indicó el gobernador Alfredo Cornejo, quien también se mostró alarmado por el alto nivel de litigiosidad que tiene la provincia de Mendoza siendo una de las regiones con mayor cantidad de litigios en el mundo según han arrojado los datos oficiales. Y si bien se trata de un proyecto que todavía está en una fase de embrión, un proyecto que es embrionario todavía, ya se deslizaron algunas ideas de cómo regular el otorgamiento de matrículas. Por ejemplo, algo de lo que se ha hablado en los últimos tiempos y que también fue una preocupación para el Colegio de Abogados y Procuradores es la metodología a distancia y las universidades a distancia que quizás son aquellas universidades que mayor número de matrículas entregan por año. Por eso se busca un determinado examen, es parte del proyecto que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo al respecto que recaiga sobre los egresados de este tipo de universidades concretamente a fin de confirmar sus conocimientos. También algunas medidas a tomar en torno a la regulación para ingresar a algún cargo de magistrado, es decir, apuntando al Consejo de la Magistratura. Vamos a escuchar a continuación al gobernador Alfredo Cornejo en su discurso este fin de semana en el centenario del Colegio de Abogados. No quiere esconder los problemas. Hay pobreza, hay que medirla y hay que contarla, pero paralelamente a ese diagnóstico hay que enfrentarlo. Hay inseguridad, hay que medirla, hay que hablarlo, pero enfrentar esa situación y es lo que hemos hecho. Y así en cada uno de los servicios sustantivos del Estado. En el caso de la justicia tenemos en Mendoza una altísima litigiosidad. Saben ustedes que las causas son de diversa índole, pero una de ellas es la gran cantidad de abogados que se reciben y que salen al mercado laboral tratando desde luego de ganarse sus recursos en un nuevo litigio. No es la única causa, sin duda, pero es un común denominador que en cada diagnóstico que hagamos llegamos a ello. Nuestra provincia cuenta con nueve facultades de abogacía y muy pocas de ingeniería. El colegio sé que está trabajando y tiene ideas al respecto y quiero ofrecerme para que juntos, el gobierno y el colegio, veamos cómo regular esta tarea y estamos abiertos a propuestas, a ideas y llevarlas a la práctica en un corto plazo sin esconder el problema y enfrentarlo en un marco de legalidad, por supuesto.